En los trabucasos, los trabucasos, los trabucasos, comentarios, actualidad, su pronunciamiento, su estilo único, John Barry, en los trabucasos, los trabucasos de John Barry, en Pega de Gana, con el Pachá. La noticia, la noticia de mayor importancia, sin lugar a dudas, es lo acontecido en el día de hoy del Comité Central, otra vez Danilo Medina, Sánchez vence al doctor Leonel Fernández. Mira, hay una situación que no porque yo sea un oráculo de la política, pero había una deuda pendiente, John Barry, Meraldo, una deuda pendiente. ¿Qué deuda había, Montjuvara, pendiente entre Danilo Medina y Leonel Fernández? ¿Qué pasó en el 2007? Me derrotó el Estado, no, no, tiene que escucharme, papi. Las neuronas, las neuronas. Había una deuda que está pendiente, neuronas. No, 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 tiene que escuchar, papi. Te voy a oír, te voy a oír. No, te voy a oír. Había una deuda pendiente. Tiene que verse, cara a cara, una convención de nuevo entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Perdón, 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 te voy a dar el micrófono. Esa deuda está pendiente porque se enfrentaron en el 2007 con la famosa frase, me venció el Estado. Montjuvara, ¿qué pasa ahora? Que Danilo y Leonel se verán de frente en una convención. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Ahora, voy, primero, Mont, le voy a pedir a usted, como propietario del programa, que esa vieja vida, ese bumper, que me veo muy obeso, yo quiero que lo cambien, por favor. ¿Por qué daño que quieren hacerme? Págame a Blanquito, Andrés Abreu, que tú le demos una deuda pendiente. Cuando tú le pagues a Blanquito, resuelve. Quiero, ¿cuál es Blanquito? Andrés Abreu, el mejor editor. Señor, quiero saludar a David Gravier, el cual también me siguió los pasos. Ese es mío. Ya ha rebajado unas 20 libras. Tú lo convenciste, tú lo convenciste. Saludo para él, para su hija y su esposa que están observando el programa. Miren. Un abrazo a la... Esto de hoy... Voy para allá, salió del programa, David. De aquí voy para allá. ¿Cuál es la lectura que tú le das? ¿Va a verlo? Danilo Medina. ¿Va a verlo o a buscar? Bueno, las dos cosas. Hay que, en la vida, aprender a ceder. Escuchen esto. No, por favor. Escuchen esto, disculpen. Regálenme un minuto nada más. Silencio, un minuto. Vamos a los otros casos del Pachá. Por favor. Llega un momento en la vida, Víctor Cámara, que hay que ceder. En la vida, tú no puedes convertirte en una persona terca. Insistir con algo que no es. Estamos en el tiempo del presidente Danilo Medina Sánchez. El grupo del doctor Leonel Fernández no ha entendido. Leonel fue presidente tres veces. Llegó un momento dado que el doctor Joaquín Balaguer, con el Frente Patriótico, le levantó la mano y el profesor Juan Bosch, hicieron presidente al doctor Leonel Fernández Reina. Porque ese era su momento. Tú ves yo, yo estoy en mi momento. Pues llegó un momento en la vida que cuando le dio el beso a Villalona y me enfrenté tanto, que no era mi momento, recibí una oferta en Estados Unidos y tuve que irme, porque el país no estaba en mí. Tú tienes que entender cuando la gente nota en ti. Llegó un momento que Leonel Fernández tiene que sentarse en el banco y esperar. Señora, Danilo Medina no le gana a nadie. Otra vez Danilo hoy venció a Leonel Fernández. Porque está en su gobierno. Es como el campeón que sube al ring. Tiene la mitad del pleito ganado. Lógica, sentido común. Leonel Fernández, te habla tu amigo, tu hermano que me echó una vaina por ti. Me enfrenté a este gobierno cuatro años dándole funda. Hasta te hice el aniversario mío a ti, te lo entregué a Leonel Fernández. Pero yo mismo me convencí, dije no, yo estoy mal, estoy equivocado. Pero no es el momento por el doctor Leonel Fernández Reina. Es el momento de Danilo. Ahora, si usted no lo quiere entender, eso es un problema suyo. Ok, mire, déjeme pedirle... Brillante posición, soy el mejor. Me perdonan, déjame arrodillarme ante este hombre. ¡Ay! Yo quiero que ustedes, los actores venezolanos, escriban una novela que se llame El Dictador. Yo se lo pido a usted como uno de los mejores actores venezolanos. Hay que hacer una novela para acordar que mis nietos se acuerden de Maduro, que se llame El Dictador. Le pido esto de rodilla a usted, en nombre de tu pueblo venezolano. Gracias. Muy bien, yo quiero darle una lectura. Mira, yo quiero darle una lectura, John, a esta situación. Espérese, espérese, que va a hablar el dueño de esto. Bueno, pues déjale, déjale. Lo que pasó hoy en el Comité Central es para que vea la oposición que hay un momento que el PLD se unifica. Hoy no hubo vencido porque el que tiene cuarto, como tienen ellos, se pone de acuerdo, son los loquitos. Ahora, doctor Leonel Fernández, lo veo muy cerrado. A usted le están dando cuerda. Usted ha sido presidente democráticamente en tres ocasiones. La oposición esperaba que el PLD se iba a matar y ellos han demostrado que se pueden. Bien. Esto debe ser un mensaje a la oposición. Busquen el líder que tenga más fuerza de ustedes y preséntenlo, porque desunidos no podrán ser inquilinos del Palacio Nacional. Mire, esta lectura que yo le doy a esto es que se preparó la mesa para lo que viene ahora en el cambio constitucional. Y así como aconteció, que fue por unanimidad que se tomó esta medida dentro del PLD, así va a acontecer en gran mayoría dentro de las cámaras legislativas. Pero mira, habla muy bien tu nombre. Eso es lo que viene. Tu amigo, tu amigo, tu amigo, Fernando Valles, el mismo. Quiero felicitar a José Ramón Peralta porque... ¿Cómo? ¿Habló? Pero ese no era el mismo que tú desafiaste que te iba a matar con él a pistola. Eso a ustedes que van a buscar cuarto al Palacio, yo no. Ah, yo sí voy a buscar lo mismo. Bueno, eso a ustedes. Señor presidente, tiene que bajar, tiene 30 años en negocio. Lo están engañando, señor presidente. Yo tengo dos anuncios del gobierno, Banco de Reserva y Educación. El de Gonzalo tengo que renovarlo, no está. He ido siete veces a turismo para renovar el de turismo. José Ramón no me ha puesto nada. Turismo, el que tú defiendes aquí, que es Francisco. Señores, pero eso no es televisión, goceando todo el mundo. Yo tengo dos anuncios del gobierno, Banco de Reserva y Educación. Lo está engañando, señor presidente. ¿Quién es? Este hombre, boceando. ¿Quién es él? Gracias, gracias. ¿Cómo que se llama él? Ya, ya, ya.